Ay, me descubriste que tonto ya me delató mi corazón Fuertes, latidos fuertes que se escuchaste y puse en riesgo nuestro amor Prometí no destruirte mientras tú ponías todo el corazón Descubriré la medicina, tu dolor, aprenderé a valorar un verdadero amor Ay, 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 amor, dime si me faltas tú, tengo mucho miedo, mucho miedo Ay, 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 amor, sé que no quieres quedarte, pero no hay sentido al tú marcharte Ay, 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 amor, dime si me faltas tú, tengo mucho miedo, mucho miedo Ay, 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 amor, sé que no quieres quedarte, pero no hay sentido al tú marcharte Duele tanto, duele, vete llorando, duele, arriesgue un amor verdadero por algo tan pasajero Duele tanto, duele, vete sufriendo así ¿Cómo poder lastimar a lo que yo amaba más si eras tú? Te tengo una curita pa' tu corazón y el resto de mi vida a tu disposición Y en el fondo de mi alma tengo la esperanza de poco a poco recuperar tu confianza Te tengo una curita pa' tu corazón y el resto de mi vida pa' quererte más, pa' amarte más Tú y yo podemos salvar este amor Prometí no destruirte mientras tú ponías todo el corazón Descubriré la medicina, tu dolor, aprenderé a valorar un verdadero amor Ay, 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 amor, dime si me faltas tú, tengo mucho miedo, mucho miedo Ay, 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 amor, sé que no quieres quedarte, pero no hay sentido al tú marcharte Ay, 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 amor, dime si me faltas tú, tengo mucho miedo, mucho miedo Ay, 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 amor, sé que no quieres quedarte, pero no hay sentido al tú marcharte Prometí no destruirte mientras tú ponías todo el corazón Yo puedo Ay, 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 tu corazón Ay, ay, tu corazón Nuestro amor es fuerte, tú y yo podemos salvar este amor Ay, 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 amor, dime si me faltas tú, tengo mucho miedo, mucho miedo Ay, 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 amor, sé que no quieres quedarte, pero no hay sentido al tú marcharte Ay, 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 amor, dime si me faltas tú, tengo mucho miedo, mucho miedo Ay, 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 amor, sé que no quieres quedarte, pero no hay sentido al tú marcharte Let's go Let's go